Buenas tardes, compañeros de los estudios televidentes de 11 Noticias, donde sí ha encontrado respaldo el titular de la Secretaría de Educación con este tema de educación para adultos, es en el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Escuchemos a continuación al titular de la Secretaría de Educación al momento de referirse a qué acuerdo han llegado con los empresarios. Hoy, en presencia de la Junta Directiva del COEP, se ha firmado un convenio de adhesión al programa de alfabetización por parte del COEP. Honduras, la empresa privada alberga a 1.300.000 empleados, de los cuales el 7% no saben leer y escribir. Eso significa entre 70.000 a 80.000 personas aproximadamente. El convenio establece que a través del COEP se va a hacer un censo en la empresa privada de las personas que saben o no leer y escribir. Y eso va a permitir crear un espacio de acompañamiento con el voluntariado de las empresas. Y la Secretaría de Educación va a aportar la capacitación y los materiales para declarar el sector privado libre de analfabetismo. Eso como parte de un movimiento ampliado que busca la erradicación del analfabetismo en el próximo año. Lo anterior significa una gran cantidad de personas que serán alfabetizadas en el sistema privado de nuestro país, lo que vendrá a contribuir lógicamente con los conocimientos y la formación de estas personas. Compañeros, yo regreso con ustedes al sede principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.